muy buenos días chicos el día de hoy vamos a repasar en nuestro curso de formación cristiana recuerda que el día de hoy también tenemos nuestra evaluación y para ello vamos a recordar los temas que ya hemos trabajado muy bien vamos a empezar y vamos a empezar con quién a ver quién se acuerda quién es este personaje es David y quién era David David vivía en Belén y era el hijo menor de una familia muy grande que había cuando David comenzó a crecer él comenzó a cuidar las ovejas de su padre David cuidaba sus ovejas con mucho cariño mucho amor las protegía David sabía que Dios cuidaba de él así como también él cuidaba de sus ovejas quiere decir que así como David cuidaba sus ovejas Dios también cuidaba él y nos cuida a todos también vamos a recordar que a David le gustaba tocar su arma dice cuando paseaba con sus ovejas en especial él tocaba el Salmos 23 y ahí tenemos a pesar que dice que David paseaba muy lejano él no tenía miedo sí porque sabía que Dios cuidaba de él sí dice que si él sentía algún ruido de un animal salvaje que hacía se levantaba y lo comenzaba a tocar el arpa o agarraba su sonda y lo lanzaba haciendo huir rápidamente a este animal salvaje que podía atacar entonces David tenía mucha fe en Dios nosotros también tenemos que tener fe en Dios que todo lo malo va a pasar entonces esta es la historia de David puntos importantes que tú debes recordar en la historia de David es que él vivía donde en Belén que él era el hijo menor de una familia muy grande que David cuidaba sus ovejas David creía que Dios también cuida de él así como nosotros creemos que Dios nos cuida verdad y finalmente David tocaba el arpa y especialmente tocaba una canción que nos da el Salmos 23 chicos entonces ya hablamos de David vamos a continuar y vamos a recordar lo que ha pasado en Semana Santa recordemos la Semana Santa comienza del Domingo de Ramos y como pueden observar en el dibujito aquí Jesús ingresa montado en un burrito a Jerusalén las personas le comienzan a colocar palmas, mandos ¿qué pasa de ahí? vamos a ir hasta el Jueves Santo en Jueves Santo sucede lo que es la Última Cena en la Última Cena Jesús anuncia que alguien de sus discípulos lo va a traicionar y cuando Pedro le habla, comienza a preguntar yo señor, yo entonces Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar tres veces él ya había anunciado lo que iba a pasar y como pueden ver en ese dibujito acá vemos a Judas que comienza, se retira porque tiene que hacer lo que el Padre había decidido en la vida de Dios ¿qué pasa aquí? cuando Jesús termina van a orar pero cuando están orando acá en este valle ¿qué pasa? acá viene la gente viene la gente y ¿qué hace? simplemente lo arresta a Jesús a pesar que sus discípulos tratan de ayudarlo no pueden hacer nada y Jesús simplemente es arrestado ¿qué pasa aquí cuando es arrestado? Jesús se ha llevado a Poncio Pilatos cuando es llevado a Poncio Pilatos Jesús es condenado es condenado al peor en ese momento era el peor castigo que era crucifixión a pesar que era un hombre que no había cometido ningún pecado ¿no? y es entonces aquí ¿qué hace Poncio Pilatos? decide, hace que el pueblo decida si quiere a Jesús o si quiere a Barrabás Barrabás en ese entonces era un era el peor delincuente que había ¿no? entonces ¿qué hace la gente? por cosas del destino ¿qué hace? decide sobre Barrabás ¿no? se liberan a Barrabás y Jesús es condenado es condenado a la crucifixión ¿sí? muy bien mientras Jesús es llevado a estos juicios ¿qué pasa aquí? aquí Pedro está llorando ¿por qué está llorando? porque Jesús le dijo que él lo iba a negar tres veces antes que cantara el gallo y efectivamente Jesús pero lo niega a Jesús ¿no? y él entre sus remordimientos se siente muy mal por lo que había hecho finalmente el día viernes Jesús aparte de llevar su cruz al monte Calvario Jesús es condenado es condenado y es muerto como podemos recordar Jesús a su lado tenía dos delincuentes ¿verdad? Jesús muere aproximadamente por la tarde en nuestra Biblia no dice en qué hora murió pero se tiene se sabe que Jesús murió por la tarde ¿qué pasa? como ya también Jesús lo anunció él iba a resucitar y efectivamente resucita al tercer día ¿sí? y para nosotros es muy satisfactorio saber que Jesús nos ha salvado del pecado que en todo momento Jesús nos demuestra su amor y un claro ejemplo es que Dios mandó a su propio hijo a morir por nosotros entonces todos estos capítulos de la Biblia los hemos podido observar en esta Semana Santa ¿sí? recuerda especialmente que ya pasaban estos tres días importantes porque no solamente fue el domingo sino fue el lunes martes miércoles ¿no? pero los los sucesos más importantes son estos tres estos cuatro días que viene a ser el domingo de Ramos que viene a ser el día jueves que fue la última cena el día viernes que muere Jesús y finalmente el domingo santo que es la resurrección de Jesús ¿sí chicos? muy bien entonces ya recordamos lo que es la Semana Santa seguimos recordando y nos vamos a ir al último tema que trabajamos que fue enemías recordemos que enemías que era enemías a ver recordemos que era enemías enemías era el copero del rey ¿sí? ¿por qué estaba triste enemías? porque su hermano cuando vino a visitarlo él se enteró que el muro de Jerusalén lo habían destruido entonces él estaba muy triste ¿no? ¿y qué pasó? entonces dice que enemías oró mucho a Dios para que le pudiera para que pudiera darle al rey la sabiduría de darle el permiso ¿no? y efectivamente cuando enemías fue dejar la copa al rey recuerde que fue el copero del rey ¿sí? enemías fue a darle la copa entonces el rey le preguntó ¿qué por qué estaba triste? y ya le contó lo que había sucedido en su pueblo y efectivamente entonces el rey sintió sintió mucha pena y le otorgó un permiso a enemías para que fuera a su pueblo y efectivamente fue cuando fue al pueblo él observó que estaba destruida las puertas el muro ¿y qué hizo él? agarró y comenzó a juntar la gente comenzó a juntar la gente y comenzaron a reconstruir el nuevo muro pero date cuenta en ese momento había mucha gente que no creía que no quería ¿no? que pensaba que este muro se iba a destruir en cualquier momento no tenía fe pero en mi enemía oró mucho le rezó a Dios para que le diera para que le diera el camino perfecto ¿no? que supiera saber que con fe todo se puede lograr ¿no? y a pesar que muchos como tengo nuevamente pensaron que no podía hacerlo finalmente lo lograron y enemías juntamente con todo su pueblo pudieron reconstruir los muros de su ciudad ¿sí chicos? entonces ya hemos recordado los dos temas que hemos trabajado en el área de formación cristiana como tú sabes ahora por la tarde tienes que dar tu evaluación ¿sí chicos? ahora sí vamos a terminar vamos a dar un pequeño repasito más para que tú puedas recordar lo que hemos trabajado y para que puedas dar un buen examen ahora por la tarde ¿sí chicos? muy bien mi amor lindos preciosos muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima clase bye chicos chau